¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Con qué nos vas a sorprender, Moria, en este bailando? ¡Está jurado! ¡Con mi lengua! Estamos en vivo acá con Marcela Feudale. ¿Qué expectativas tenés para este Bailando 2017, Marcela? Volver a estar al lado de Marcela otro año. La de siempre, divertirme, pasarla bien. Es un programa que yo quiero mucho. Hace muchos años que estamos juntos laburando en el programa, así que realmente para mí es siempre un placer. Un placer porque somos amigos ya. Me gusta mucho valorar los que se forman y se preparan para eso. Y yo no me estoy preparando para esto porque no sé qué hago acá, ¿entendés? No, espero divertirme, pasarla bien, poder traer a mis personajes que hace rato que no se les ve la cara a Estelita y a mis amiguitos. Así que me gustaría eso hasta donde se pueda, hasta donde tire el certamen porque no deja de ser un certamen de baile. ¡Feliz! Me tocaron unos genios, estoy chocha con los dos. ¿Y cómo lo hacés para estar en todos los programas de televisión y de Radio K6 y a la vez ensayar para Bailando? Bueno, eso, me levanto muy temprano, trabajo todos los días y ensayo todas las tardes. ¿Y los veo en Instagram siempre? Todo el tiempo. Muy bien, muchas gracias, mucha suerte. Besos. Bien, con mucha expectativa, con excelentes artistas que van a estar participando del show y contentos otro año más, el mío 22 años. Buenísimo. ¿Qué sorpresas estás preparando para sorprender a Marcelo? Porque vos siempre tenés algo que lo divierte y mucho. No, yo en la pista siempre fui muy, muy yo y lo que se iba dando. Marcelo conoce los puntos fuertes y débiles de sus participantes, así que yo creo que este año va a jugar mucho con Valentín, supongo, porque Valentín me va a acompañar todas las noches y tal vez también mi perrita, Lolita, no sé, veremos. Que sea lo que tenga que ser, naturalmente, a mí me gusta que sea así. Un gran año el regreso, estoy muy contento y bueno, principal consigna para mí va a ser divertirme este año. No te puedo decir que nada porque es el bailando y creo que sería como que no haya un chasquido en la chacarera, pero a divertirse, principalmente que sea una diversión, voy a tratar de preservarme yo. Yo soy uno más de los televidentes que vino para acá y está entre todos los famosos, yo soy un cholulo también en ese sentido. Es un programa realmente popular, lo que hace Tinelli es masivo, es para todo el mundo y creo que es el programa de entretenimiento más importante de la Argentina. Yo dejo que todo fluya, que todo fluya ahí en el momento, como que no planeo, no sé si me voy a la primera gala, la segunda, me da igual. Y contenta, nerviosa, obvio, y bueno, vamos a ver qué pasa. Con nuevo bailarín y nuevo coach, ¿cómo te llevas? Súper bien, son divinos los dos, así que re contenta. Aquí tuviste en exclusiva para Tee Imagen las palabras de todos los nuevos participantes que van a estar en este Bailando 2017, que arranca el lunes de la mano de Marcelo Tinelli.